El programa Piso Firme y Vivienda Digna para que todos los habitantes de Baja California Sur se beneficien, así como la rehabilitación y empasado de 10 canchas más, anunció el secretario de Desarrollo Social Heriberto Félix Guerra durante la inauguración de la cancha empasada de fútbol Maracaná, evento presidido por el jefe del Ejecutivo Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor y la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Marielena Hernández de Covarrubias. El gobernador del estado y el secretario de Desarrollo Social iniciaron con la entrega de las tarjetas bancarias a los jóvenes de la tercera edad, mayores de 70 años, manifestó el delegado de sede sola en la entidad, Carlos Alberto Corona León. En estos momentos el secretario de Desarrollo Social del país, Heriberto Félix Guerra, hará entrega de las tarjetas bancarias, las cuales ya tienen depositados el apoyo general que ofrece el programa 70 y más. La inversión general y total en este campo fue de 7.667.270 pesos. Aquí, señor secretario, le informo, se cubrió el empasado de esta cancha de fútbol docker, la pintura en el espacio público, el cerco perimetral, el área permeable, andadores, rehabilitación de módulos de baños, rehabilitación de luminarias, bancas para jugadores, red para balones, cerco perimetral del campo, muro de contención, rehabilitación de juegos infantiles y botes de basura. Fueron 32 años los que tuvieron que transcurrir para que un gobierno sensible, como el de Marcos Covarrubias, escuchara la demanda de la ciudadanía, señaló el promotor deportivo Guillermo Orozco. Pues fue tiempo de campaña del ahora gobernador, Marcos Covarrubias de la señor, que le planteamos la posibilidad de que estuviera finalmente un campo desgastado, lo que finalmente sucedió a tan solo 10 meses de su gestión. Por lo tanto, hoy se pasa la palabra a los hechos. Al evento acudió también el futbolista profesional del equipo Pachuca, Andrés Chitiba Espinosa, quien reconoció el esfuerzo de los gobiernos federales y estatal para dotar de un estadio que beneficie a los habitantes de 20 colonias. Hoy quiero felicitar al secretario de Estadio, el secretario de Estadio, y al gobernador Marcos Covarrubias Villadezino, por su decisión de apoyar a los deportistas con esta obra, seguro que felicitará por dar nuevas figuras de futuro de esta ciudad. Un gobierno que invierte en deporte, como este, y apuesta a tener una niñez y juventud En un año, dijo el gobernador del estado, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social, se entregarán 11 estadios empastados. Entre viviendas completas, pisos firmes y varias acciones más, son 6.000 acciones aproximadamente las que se hicieron en menos de un año en Baja California Sur. Hablarle, amigo, y apoyarnos con campos deportivos de nivel mundial, y hoy vienes a entregarnos un campo digno. Un campo digno de los californianos y de toda esta gente de las colonias aledañas, entre don Guillermo y todos los que aquí viven, hicieron este espacio hace muchos años, pero que requería un campo digno de un estatus digno. Junto con Cedesol, en un año estaremos entregando 11 campos dignos de los californianos. Pero además, amigo, algo que no había pasado en Baja California Sur, pudimos apoyar con el programa de empleo temporal a los pescadores de Baja California Sur. Pudimos lograr ampliar metas en todos los programas que maneja Cedesol. Y hoy nos sentimos muy entusiasmados y agradecidos con el presidente Calderón, porque hemos sido testigos de algo que teníamos muchas ganas en nuestro estado. Que todos esos adultos mayores de más de 70 años, que no habían tenido ninguna pensión, que no eran pensionados del IMSS y del ICE con la voluntad del presidente Calderón, en Baja California Sur, se han abierto las ventanillas para universalizar este muy bonito programa que beneficia a los que menos tienen. El secretario de Desarrollo, Heriberto Félix, recibió el reconocimiento de quienes asistieron a la inauguración del Estadio Marcaná, pues anunció la ampliación de los programas Piso Firme, Vivienda Digna, Oportunidades, Empleo Temporal y 10 campos deportivos empastados más por parte de la Cedesol. Que todas aquellas familias que se consideren que deben de estar en el programa, les vamos a hacer la encuesta para que no haya ninguna familia que marca California, que se creen sin oportunidades. Y yo quiero aquí también comprometer que el año pasado 6 mil acciones de vivienda, ya levantamos a partir de la paz, el Loreto, el UMG, pero todavía nos falta muchas familias que viven con Piso de Tierra, sobre todo como tú y los cabos, y nos puede plantar una copa que es la paz. Gobernador, yo quiero comprometer todo el apoyo para que en los próximos seis meses, en los próximos seis meses, ninguna familia que viva en Baja, California Sur, viva con Piso de Tierra. Y al mismo tiempo, gobernador, me comentaba que hay muchas familias viviendo con casas de cartón, o en casas de cartón. Eso es inhumano, es el símbolo mayor de la pobreza. Hay más o menos 10.000 familias que viven en casas de cartón en Baja, California Sur. Ese año hemos comprometido, gobernador, y quiero estar aquí, antes de que vengan este sexenio de vuelta. Y quiero estar aquí contigo, gobernador, anunciando que hemos cumplido el mayor programa en la historia de Baja California Sur, de construcción para lograr cero casas de cartón. Es decir, que el gobierno del estado ya hizo cinco, y nosotros hicimos seis. Pero a mí me gusta rajarme, gobernador, y como no me hago, como tú ya hiciste cinco, vamos a concretar el compromiso, vamos a concretar, señor León de Buenos Aires, con quien es Carlos E. Aquí lo más importante no es la obra física, ni es la inversión en millones de pesos. Lo más importante aquí es la obra humana, la construcción de seres humanos. Alguien en un 10 en Ciudad Juárez me dijo que los jóvenes son el problema. Yo cuando lo vi tocar la guitarra eléctrica, jugar fútbol, pase de gol, yo le contesté. Díganle que no estoy de acuerdo, los jóvenes no son el problema. Los jóvenes son la solución. En lugares como estos es donde se construyen los jóvenes. En lugares como estos es donde se construye la familia. Por eso queremos seguir construyendo el guión social. El secretario de Desarrollo Social reconoció el entusiasmo y la hospitalidad con que siempre los reciben en Baja California Sur. Lo que es motivo, dijo, de renovadas acciones a favor de los sudcalifornianos.